Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Ríos, tu amigo del misticismo, y bueno, pues, ¡Feliz Navidad! Estoy feliz de estar contigo en este día, en este nuevo nacimiento de nuestro interior. Recuerda que la Navidad representa también ese nacimiento dentro de ti. No nada más el festejo afuera, ¿verdad? Esa cena que es maravillosa también con nuestra familia, pero también es un momento de reflexión muy importante en tu vida. Así que yo te invito que esta Navidad, el punto más importante es el punto de reflexión. ¿Cuál es tu verdadera misión en esta vida? ¿Por qué estás aquí? No nada más estamos aquí para trabajar, todo lo que hacemos, para irnos desde la mañana y llegar hasta la noche, y a veces no tener tiempo ni para nuestros hijos. Según esto, bueno, pues para tener dinero, para darles algo bueno, pero ¿cuándo vamos a disfrutar eso? Realmente el tiempo es muy importante. Dicen, hay una frase maravillosa que dice, el tiempo es tu mejor maestro. Y si no te das cuenta que el tiempo es tu mejor maestro, no te darás cuenta cuando el tiempo pase por ti. Pero cuando el tiempo pase por ti, te convertirás en un sabio y enseñarás a otros que el tiempo es tu mejor maestro. Así que amigas y amigos, en esta Navidad empieza a conectar realmente el tiempo de calidad contigo mismo y con tu familia. Recuerda que no nada más vives para trabajar, vives para disfrutar la vida, para ser feliz. Decía la madre de Teresa de Calcuta, hay que ser feliz y hay que dar hasta que duela. Y realmente esta frase llevaba algo bien interesante, porque cuando realmente das de corazón, cuando entregas completamente las cosas, nunca duele. Siempre lo vas a dar con una alegría, con una sonrisa, con una felicidad en tu vida. Así que el día de hoy, esta Navidad, te invito a que des lo mejor de ti, a que no pierdas lo más importante que es la unión, la felicidad y compartir esa felicidad con los demás. Y yo te recomiendo que algo que te puede halagar, que es algo que yo hago mucho, es recolectar cobijas, suéteres entre tu familia, y ir en la noche y podersele dar a toda esa gente que no tiene donde vivir, que no tiene donde dormir. Recuerda que la familia no nada más es quien está a tu lado, la familia es todos los hermanos que te rodean. Hay gente que llega a ti y nada es casualidad. Y a veces la vida nos quita algún padre, algún hermano, algún abuelo, pero lo más importante es que siempre te pone alguien más para compensar esa pérdida. Así que bueno, pues yo te invito y te deseo lo mejor en esta Navidad para toda tu familia. Y bueno, recuerda que estás en un programa maravilloso que es tu programa Sorpréndete. Yo soy Gerardo Ríos, tu amigo del misticismo. Recuerda que lo más importante es la semilla que existe dentro de tu corazón y la fuerza de voluntad que tienes que entregar en cada cosa que hagas. Luz y amor del universo para tu vida. Gracias, gracias inmensas al universo por la oportunidad que me da de estar contigo en esta Navidad. Y bueno, pues muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi alma, porque gracias a la experiencia de poder estar contigo en esta televisión, en esta pantalla, yo soy mucho más feliz que antes. Luz y amor del universo para tu vida. Gerardo Ríos, estás aquí en tu programa Sorpréndete. Gracias. Y ahora sí, para entrar en lo que nos toca, vamos a hablar un poco de cine. Y lo más importante, o bueno, el estreno más importante del pasado día viernes, corre a cargo de la casa productora Disney y se trata de nada más y nada menos que la película Frozen. una película que ya Disney había tratado de realizar desde hace unos años. Empezaron el proyecto por ahí desde el 2000, 2002, tuvo unas complicaciones, lo tuvieron que enlatar. En el 2009 John Lasseter, director de Estudios Disney, trató de volver a levantar el proyecto y pues se le complicó bastante, lo tuvieron que volver a enlatar. Y ahora en este 2013, pues ya se presenta, pues ya prácticamente cerrando el año, se estrena esta de las cartas fuertes de Disney y vamos a pasar a lo que es la historia para que sepan de qué estamos hablando. La película trata sobre Anna, pues una pequeña princesa que se junta con Kristoff, pues un personaje un poco ermitaño y una serie de amigos con los que buscan llegar a Elsa, su hermana malvada, supuestamente malvada, que ha hundido al pueblo en el que viven, en un eterno invierno a causa de sus poderes con la nieve. Este cuento fue escrito por Hans Christian Andersen, quien pues es un muy famoso escritor que también tiene por ahí la sirenita, que también ya hizo adaptación Disney, y el soldadito de plomo, entre otros muchos otros, que también cuenta con un pequeño cortometraje en Fantasia 2000 por parte de la casa productora. Pero bueno, la película está muy bien realizada, la verdad es que a mí me gustó bastante, cuenta con muchos de los quichés, o vamos a decir más bien con la fórmula que ha venido manejando Disney desde sus inicios y que además ha estado construyendo y reconstruyendo gracias a la práctica, al trabajo, que sabemos que Disney es la productora con más filmes animados infantiles de las chonchas, ¿no?, de las que existen actualmente. Y pues bueno, gracias a su experiencia ha logrado generar esta fórmula que utiliza una vez más para la presentación de personajes, desarrollo de la historia y adaptación de este cuento de Snow Queen, que pues también ya es bastante famoso, y creo que hace una muy buena adaptación en la película The Frozen, como se esperaban. De hecho, hubo un momento en el que Disney, pues prácticamente sobrevivió gracias a lo que hacía su pequeño hermano Pixar, esta casa productora con la que se alió, y pues de Pixar sabemos que prácticamente película que salía de ahí, película que es un éxito, no tanto así las últimas producciones de Disney, que empezó a reinventarse y empezó a levantarse nuevamente. Me gustó mucho esta idea de Disney de adaptar este cuento a un mensaje, pues digamos, más actual. Los directores de la película son Chris Buck, él ya había hecho o trabajado previamente con Disney en la película de Tarzan, y Jennifer Lee, que había sido co-escritora del guión de Ralph el Demorador, y que estaba, bueno, en esta ocasión, ella que era como directora de Frozen, y también la directora, la escritora, perdón, de este proyecto. Como dato, Indina Menzel, quien hace la voz de Elsa en esta película, ella hizo casting originalmente, imagínense, para enredados, ella quería hacer la princesa en enredados, hizo el casting, no quedó en enredados, pero el director se acordó tanto de su trabajo y le gustó tanto, que lo recordó y la llamó para trabajar en esta película como Elsa, ya varios años después de haberse presentado para enredados. Muy buena animación, increíble calidad de animación, muy buenos escenarios también, pues se introducen en el ambiente de los mundos Hell y Lost Disney, y creo que hace un muy buen trabajo con esta película, presentando atmósferas bastante, bastante increíbles, muy buenos efectos especiales y visuales, muy padre, muy atractiva de ver el filme, así que, por mucho, por mucho, es la mejor película de temporada, de esta temporada navideña, para ir a ver al cine, así que no se pierdan Frozen, la más reciente, la más reciente película de Disney, porque les va a gustar bastante. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta pequeña cápsula de día, no se pierdan el viernes la cápsula con las recomendaciones y estrenos de Mantefina, porque vienen películas y estrenos muy, muy, muy interesantes, ya para cerrar el ciclo de invierno cinematográfico, y pues bueno, nos estamos viendo por aquí el viernes, yo soy Daniel, seguimos en Sorprenderte. 儿 closed kiedy porque ya no sé lo que es vivir, sin ti no sé lo que es amar, otra vez me confundí, por eso es que no quise despertar, Y hoy vuelvo a llorar Porque ya no sé de quién vivir sin ti